Tenemos muchísima suerte de haber reunido hoy con nosotros a cuatro entidades que son de verdad líderes del cambio, entre las cuales están B Corp, Save the Children, también están Las Naves y Change.org. Seguro que son organizaciones que todos conocéis y que están en estos momentos ayudando y contribuyendo a afrontar algunas de las necesidades más urgentes que están surgiendo hoy en día. Tenemos para ello con nosotros un panel fantástico. Como moderador de la mesa tenemos a Daniel Trurán, de B Corp, ambasador de B Lab Europe, donde cada día se dedican a hacer crecer el movimiento B Corp, donde organizaciones están adaptándose a las necesidades, convirtiéndose en más responsables. También tenemos con nosotros, participará Irene Milleiro, directora gerente de la fundación Change.org, que seguro muchos de vosotros conocéis. Ella durante ocho años ha dirigido campañas en toda Europa y ahora está aplicando todo este conocimiento a proyectos muy interesantes en África y en Latinoamérica. Desde aquí, desde Valencia, está Marta Chillarón, gran estratega de comunicación que desde Las Naves usa sus habilidades para dedicarse a la innovación social y urbana y nos contará más qué significa esto de la innovación social y urbana. Y, finalmente, Andrés Conde, CEO de Save the Children España. Él, desde hace diez años, se dedica a luchar por los derechos de los más vulnerables y que no tienen voz en estos momentos. Yo tengo muchísimas ganas de escuchar este panel, así que doy la palabra a Daniel para que inicie esta mesa tan interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo también tengo muchas ganas de saber qué aprendo yo con este pedazo de grupo de personas que están todos escuchando. Me conecto con lo que acaba de decir Miguel, es el momento. Y es el momento, es una campaña que hemos lanzado en B Corp ahora, en este periodo, porque realmente nos estamos dando cuenta que es el momento de hacer algo para unirnos. El tema aquí es alimentando el cambio y con la misma metáfora del alimentar, yo creo que ahora hay hambre. Hay mucha hambre de algo que funcione. Hay mucha hambre de tomar el control de algo que parece no tener control. Hay mucha hambre de hacer cosas que nunca se han hecho antes porque es el momento de hacerlas. Y el lema es alimentando el cambio juntos, no solos. Y por eso que me encanta tener este panel, yo empezaría ya haciendo una pregunta, la primera de las tres preguntas que tengo ahí reservadas para esas tres pedazos de personas, en este tema de alimentando el cambio. El primer tema es esto que, como hemos dicho, solos no lo conseguimos, que hay que despertar, hay que ir más a la acción y despertar algo más. La misma Danone ahora mismo no le hace falta hacer este evento, pero quiere hacerlo para alimentar, para dando vida, para despertar algo que vaya más allá de su producto y de su modelo de negocio. Entonces, la pregunta a los tres. ¿De qué manera podemos activar? ¿De qué manera podemos hacer activismo y de qué manera lo hacéis desde vuestras organizaciones para ir más allá en el momento en que necesitamos este cambio? Marta, ¿se puede ser activista desde una administración? Bueno, pues la verdad es que la administración como tal no puede ser activista, o si quiere, pues bueno, lo va a tener difícil. Pero lo que sí que puede hacer es facilitar que la sociedad civil, organizada o no, que es la que la mayoría de las veces participa o es la protagonista del activismo, esté integrada dentro de los proyectos o los procesos de la administración. Eso sí que lo puede hacer. Nosotros, por ejemplo, en Las Naves, como Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia, trabajamos con el modelo de las cuatro hélices de la innovación que integra al sector público, al sector privado, a la academia y a esta sociedad civil de la que hacía mención. Lo que hacemos siempre es incluir a las cuatro patas, desde la detección de un problema que hay en la ciudad hasta su solución. Incluimos al beneficiario siempre en todo el proceso. Entonces, pues bueno, esto podría decirse que es una manera de poder hacer activismo, entre comillas, desde la administración, involucrando a la ciudadanía en los procesos. Además, me encanta vuestro lema, que es innovación centrada en personas. Así que realmente estáis despertando personas. Andrés, vosotros sois activistas por la infancia. Estáis hablando de supervivencia, de permitir la vida de niños. ¿Qué tipo de activismo montáis vosotros? Pues sí, fíjate, Daniel. Save the Children no se autodefine como organización, sino como movimiento. Exacto, que eso ya es un signo de cómo nos vemos. En nuestro lenguaje interno hablamos del movimiento Save the Children. La organización nace 100 años con el propósito de ser una fuerza de campañas en favor de la infancia, sobre todo en favor de la infancia que sufre mayores injusticias y que vive bajo mayores privaciones. Entonces, en el corazón de nuestro trabajo está promover la movilización social a través de campañas que estén orientadas a conseguir cambios sociales y también cambios políticos a favor de la infancia. Nuestra verdadera fortaleza es una base social de un millón de personas que han interactuado con nosotros, que se han comprometido con nuestras campañas, que han difundido y se han implicado en ellas para generar esos cambios. También otro elemento muy importante es nuestra selección de personas. Nosotros buscamos personas cuyos perfiles ya impliquen un compromiso personal con la justicia y con las causas sociales y que encuentren en nuestro movimiento el mejor cauce para expresar aquello que llevan dentro. Entonces, esas dos cuestiones son críticas. La movilización social a través de campañas, la selección de personas que ya tienen un compromiso fuerte con la justicia. Muchísimas gracias. Este compromiso hacia la justicia, esta palabra, la justicia, es una palabra mágica que a veces falta y que realmente puede encender. Irene, además ahora te han dado esta responsabilidad que ya no eres solo España, sino que eres todo el mundo. Entonces, si hay una empresa, un área que es activista, es la vuestra. Y la pregunta es, ¿las empresas pueden también ser activistas? Bueno, yo creo que no solo pueden, sino que deben. Lo que pasa es que voy a hacer un matiz. Creo que a veces la palabra activista tiene una connotación que asusta un poco. Asusta un poco a veces a la gente y asusta un poco a las empresas. Porque a veces yo creo que lo relacionan así como con alguien que está todo el día como manifestándose y protestando. Entonces, yo hoy quiero hacer un matiz. Creo que, mira, en España Change.org tiene 14 millones de usuarios. Hay 14 millones de personas en España que lo han usado. Yo no sé si esas personas se consideran activistas. Además, lo que sí creo es que se ha incorporado como un poco una nueva vertiente a la ciudadanía. Hay menos miedo a reclamar públicamente lo que se cree justo. Yo creo que hemos avanzado mucho en llegar a esa ciudadanía más activa, en la que prácticamente todo el mundo tiene una causa que le preocupa. Y cada vez más esas personas exigen a las empresas también que tengan valores, que tengan causas, que se posicionen ante problemas sociales. Y que colaboren para resolverlos. Por poner un ejemplo concreto, hoy en día a muchas personas les preocupa tener una alimentación más saludable y más sostenible. Y nosotros en la plataforma hemos visto muchísimas peticiones en todo el mundo pidiendo a empresas de alimentación envases más sostenibles, reducir el uso de plásticos, mejora del bienestar animal, introducir opciones veganas en sus productos, muchas de esas cosas. Y esas peticiones han tenido éxito. Y lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que las empresas están empezando a escuchar con más atención a sus consumidores. Y no solo escuchando, sino incluso un paso más, involucrándolos en esas ideas para mejorar. Incluso a veces hemos visto creando grupos de trabajo con esos consumidores para generar esas ideas. Incluso un puntito más allá. Nosotros hemos tenido experiencias ya muy bonitas en las que empresas se nos han acercado para decirnos, oye, ¿podríamos hablar con la persona que ha creado esa petición? Porque estamos de acuerdo en lo que pide y nos gustaría ayudarle a que lo consiga. Nos gustaría ver cómo como empresa le podemos apoyar para que consiga eso que quiere. Entonces yo veo que estamos ante el inicio de un cambio en el que la pregunta no va a ser si las empresas pueden ser activistas, sino en qué van a ser activistas. ¿Cuál va a ser su propósito? Estupendo. Yo creo que quien nos escucha está notando una energía. Una energía, aquí parece todo un desastre. Escuchan a esas tres personas y que notamos una energía distinta, nueva, fresca, que realmente nos alimenta, también nos alimenta. Y ahora me imagino que, bien, tenemos que colaborar, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos aprender de estas personas sobre cómo algunas de las mejores maneras para colaborar, sobre todo en este periodo de COVID? Yo puedo compartir, por ejemplo, el concepto de las empresas B Corp. Lo que hay es el concepto de interdependencia. Entonces, la reciprocidad donde mis acciones tienen efecto sobre los demás, pero los demás también sobre mí. Y esta activación realmente permite despertar un sistema de colaboración muy activo. Ahora me pregunto, Marta, en vuestra área, ¿me puedes dar algún ejemplo práctico de actuaciones de colaboración? Me imagino que hay muchos en vuestra ciudad. Sí, hay muchos. Bueno, pues también por la temática de hoy, pues por elegir algo que tuviera que ver con la alimentación y con lo que se sucedió durante el COVID, pues, bueno, pues aquí motivados un poco por concienciar y por poner en valor lo que estaba pasando en nuestro entorno inmediato durante el periodo de confinamiento, pues aquí nos juntamos distintos agentes, como la Concejalía Agricultura de Alimentación Sostenible, que pertenece, como decía antes, al sector privado o al Consejo Agrario, o Mercavalencia, o los mercados municipales, incluso los propios agricultores, porque nos juntamos para poder llevar adelante una petición, una llamada a la concienciación que partió desde un colectivo, ¿no? Co-producimos un corto que fue dirigido por David Segarra sobre la huerta de Valencia. Entonces, lo que buscábamos hacer es poner en valor la perseverancia y el coraje de los agricultores y las agriculturas que no dejaron de cultivar la tierra durante el confinamiento y de suministrar alimentos a la ciudad. Y esto, pues, fue una reflexión como muy grande alrededor de la resiliencia de un sistema minerario como es la huerta, que muchas veces se le etiqueta de estar anticuado, pero lejos de esto, demostró ser como el salvavidas de la ciudad, ¿no? Demostró ser altamente eficaz durante el abastecimiento en los meses de confinamiento. Pues esto nos llegó desde una petición, desde una petición de los propios protagonistas, y dijimos, bueno, pues, alcémosles la voz, ayudémosles a visibilizar que esto está pasando, porque se visibilizaban muchas cosas, pero al final quien nos ayudaba a seguir alimentándonos en Valencia eran los agricultores. Y esto, pues, por ponerte un ejemplo. Me parece estupendo porque estamos acostumbrados a que la comida va del supermercado al frigorífico y nos falta la parte de estas vueltas, esos lugares que realmente pueden unir y pueden darnos esta idea más concreta. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y en tu caso, Andrés, ¿qué tipo de colaboraciones han funcionado especialmente bien en este periodo? No, algo que hemos visto es el funcionamiento, como nunca, de las alianzas multiactor en el sector privado. Es decir, aquellas en las que cada actor pone a disposición de un propósito común lo mejor de sus capacidades. Uno de los casos que me viene a la cabeza es el de Uber, a través de Uber Eats, que se puso en contacto con nosotros para atender una situación. Nosotros, Save the Children, trabaja habitualmente con en torno a 10.000 niños y niñas que nos derivan los servicios sociales por perfiles de especial vulnerabilidad. Niños que viven en situación de pobreza severa. Pues bien, iniciado el estado de alarma, a finales de marzo, el 90% de las familias en las que viven estos niños había perdido el empleo temporalmente o totalmente. Y un 20% de ellas no tenía ningún tipo de ingresos. Familias con hijos a cargo sin ningún tipo de ingresos, ni ayuda pública, ni rentas de trabajo de ningún tipo. Lanzamos un programa específico para atender la situación de estas familias, que se llama A tu lado, en lo que proporcionábamos medios de vida, apoyo educativo y apoyo psicosocial a estas familias. Pues bien, Uber se puso en contacto con nosotros para ofrecer su ayuda. Y juntos lo que hicimos fue diseñar una cesta básica de alimentos para estas familias, que Uber se comprometió a financiar, pero también a hacer la logística de distribución en situación de confinamiento, que para nosotros tenía incluso más valor que el valor económico de esa cesta de alimentos. Diseñamos esa cesta atendiendo necesidades alimentarias diversas para familias de religión musulmana, dietas para personas celíacas, etc. Uber compró las cestas y se comprometió a la distribución, pero teníamos un problema. No teníamos focos de distribución, lugares donde almacenar y desde donde distribuir esas cestas. Entonces buscamos un tercer aliado. Un aliado que Uber trajo fueron las gasolineras Galp, que hicieron de focos de distribución. Las gasolineras formaban las cestas de alimentos y desde allí los riders de Uber, los motorizados, los llevaban a las viviendas. Después se sumó Pastas Gallo, que proporcionó pasta a esas cestas de alimentos básicos. El resultado de esta alianza multiactor fue que 5.000 cestas de alimentos llegaron a familias que no tenían ningún tipo de ingresos en la situación más crítica de la emergencia en seis comunidades autónomas. Este es un ejemplo de alianza multiactor. Estupendo también el rol de Danone, que se llenó algunos de esos productos de las cestas también, así que fenomenal. Y a tu lado, muy importante. Irene, ¿quién está a tu lado? ¿Qué colaboraciones han funcionado? Bueno, nosotros como organización realmente colaboramos, digamos, de una forma un poco distinta. Nosotros simplemente lo que hacemos es poner a disposición de las personas una plataforma gratuita para que puedan crear una petición y recoger apoyos. Pero yo creo que una cosa muy bonita que hemos visto, y al final en esa plataforma son los ciudadanos un poquito los que colaboran, ¿no? Pero hemos visto, aparte de un crecimiento impresionante de actividad, ha habido muchísimas más peticiones creadas, muchísima más gente apoyando peticiones. Lo más interesante para mí es que hemos visto más receptividad y más respuestas de las empresas o instituciones a las que esas personas se dirigían, ¿no? Han respondido más y más rápido a las demandas ciudadanas. Y ha habido peticiones, pues bueno, para que donasen alimentos, para ayudar a colectivos más vulnerables, como decían, un poquito parecido a lo que contaba Andrés, ¿no? Hemos visto peticiones de pequeñas organizaciones locales que no podían ahora distribuir alimentos ni ayuda, pidiéndole a algunas empresas que les ayudasen con la logística, ¿no? Para poder hacerlo. Y hemos visto muchísima más respuesta, ¿no? De lo que veíamos antes de la época COVID. Ha habido más escucha, ha habido más sensibilidad, ha habido más humanidad por parte de empresas e instituciones y yo quiero pensar que todo eso se mantendrá en los próximos años. Estupendo. Eso es, otra vez, varios ejemplos. No hay una manera, pero hay muchas maneras de colaborar y creo que aquí hay muchos protagonistas. Espero que los que estéis escuchando también que seáis protagonistas de los próximos maneras de colaborar. Ahora, la tercera y última pregunta es, ¿ha cambiado algo en nuestra manera de pensar y de hacer? He oído que ha habido un aumento, que ha habido algo distinto. Me interesaría saber si esta transición que tanto daño ha creado, ha creado también una nueva manera de colaborar, de aprender, de hacer las cosas juntos. ¿Habéis notado algo distinto, Marta? Sí. Sí, nosotros hemos vivido que la innovación y la innovación social puede ser un viaje colectivo como el que defendemos, ¿no? En las naves, que la innovación debe de ser un viaje colectivo. Yo creo que todos hemos vivido y sentido la fuerza de la ciudadanía en estos días pasados, organizada espontáneamente para encontrar soluciones, que al final la innovación es encontrar soluciones, nuevas soluciones a problemas y cada uno ha aportado desde donde podía, ¿no? Entonces, yo creo que aquí de repente hemos encontrado un camino con cuya inercia no deberíamos abandonar, ¿no? Tenemos que intentar canalizarla, que esto no se esfume, porque, bueno, no sé, ha habido múltiples e innumerables causas solidarias que han puesto de manifiesto el poder de la ciudadanía como agente de cambio, más allá de todos estos que se esperan que sean los que nos cuiden y nos protejan como sociedad, ¿no? Entonces, creo que no deberíamos perderlo, esta inercia y esta fuerza movilizadora de la ciudadanía. Gracias, Andrés. ¿Esta fuerza la percebes? ¿Ha cambiado? A ver, sin duda estamos, yo creo, ante la gran disrupción colectiva de nuestra generación. Entonces, es imposible que esto no genere cambios profundos y duraderos, pero desde nuestra perspectiva aún no tenemos perspectiva, justo, ¿no? Para analizarlo, porque estamos en medio de la tormenta todavía. Estamos intentando salir, poder respirar y poder salir adelante. Entonces, es difícil ganar perspectiva sobre el sentido y la profundidad de los cambios. Lo que es verdad, lo que vemos es que está actuando como acelerador de transformaciones. Es un acelerador de la digitalización social y personal, un acelerador de la brecha de desigualdad, un acelerador de la desafección hacia la clase política. Todo eso está pasando, incluso de la polarización social. Desde una mirada, desde el activismo, ¿no? Y una mirada positiva, quizá nosotros percibimos una mayor conciencia de la propia vulnerabilidad personal y colectiva y una mayor conciencia de algo que has mencionado tú, Daniel, la interdependencia. Somos seres interdependientes. Eso, yo creo que esto hemos dado un paso adelante grandísimo. Ojalá eso lleve a una ciudadanía mucho más consciente de su protagonismo en la generación de los cambios y más implicada en la movilización social y de causas políticas. Nuestra esperanza es que así sea. Estupendo. Irene, ¿qué está cambiando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has percibido? Muy de acuerdo con lo que decía Andrés. Yo creo que el resumen es que estos meses han acelerado un cambio que ya estaba llegando, ¿no? Y que son las personas, bueno, utilizando a veces herramientas online, a veces no, pero para pedir y para proponer, ¿no? Y se han encontrado también nuevas formas de, bueno, de protestar y también de proponer en las redes, ya que no se podía hacerlo en las calles y en otros lugares, ¿no? Y yo recomiendo a quien nos esté escuchando un informe que publicamos el mes pasado, que se llama, si lo buscáis, está en inglés, se llama Pandemic Report. Y justo en ese informe contamos muchas historias y damos muchos datos y muchas lecciones que hemos aprendido en los últimos meses sobre activismo ciudadano. Y de verdad que os invito a que lo consultéis porque trae casos de todo el mundo y me parece que es bastante interesante, ¿no? Para empezar a ver cuáles son esos cambios que estamos percibiendo. Por otro lado, yo veo también que lo que os decía antes, las empresas e instituciones han empezado quizá en este periodo a entender o a ver más las peticiones de la ciudadanía como una oportunidad y no como una amenaza, ¿no? Que yo creo que es como se veía antes muchas veces, ¿no? Entonces, como una presión útil para mejorar, ¿no? Y se están abriendo a escuchar, a dialogar, pero también a dar un paso más y apoyar activamente causas que avancen a una sociedad mejor, ¿no? Y también dándose cuenta que apoyando esas causas ganan, ¿eh? Ganan en marca, ganan en credibilidad, ganan en afinidad, ¿no? Y por poner un ejemplo, ¿no? Pues lo sabemos, ¿no? Las nuevas generaciones vienen con el chip de la lucha contra el cambio climático y una vida más saludable incorporada, ¿no? Y esa tendencia va a ir a más, no va a ir a menos. Es particularmente relevante en el campo de la alimentación, pero también en otros. Y las empresas que quieran triunfar van a tener que hacer lo mismo, van a tener que ser capaces de demostrar su compromiso en todo lo que hacen, ¿no? Desde los tipos de envases que utilizan, a la composición de sus productos, al apoyo a productores de proximidad, ¿no? Muchas cosas. Y tendrán que hacerlo de verdad. Porque en esta era de la información accesible y rapidísima, si alguien está intentando, ¿no?, engañar o vender algo que no es cierto, se acabará sabiendo, ¿no? Y se acabará haciendo más daño. Entonces, yo veo un futuro cercano en el que los ciudadanos habrán incorporado el activismo a su forma de ser, a su día a día, que se mojan de verdad por causas y donde las empresas hagan lo mismo y se aliarán con organizaciones y con consumidores para cambiar las cosas, ¿no? Yo de verdad que creo que el cambio en este sentido es imparable. Estupendo. Yo me quedo con estamos en el medio de la tormenta, como bien ha dicho Andrés. Somos seres interdependientes y estamos y vamos a alimentar el cambio juntos. Malta, Andrés, Irene, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo y no solo en esta call, pero en todos los demás y que cada uno se despierte de la misma manera. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.